Otro tremendo golazo, báilalo, gózalo y disfrútalo esta noche para disfrutarlo. Aquí está en casa del escenario, con esta cumbia romántica, cumbia con sentimiento para ti. Dime. Extraño más que nunca y no sé qué hacer. Me sueñé y me despierto cada amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece. Era tan diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de que llegara, amor. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. Y no sé dónde estás, si no tuviera sido sería tan feliz. La gente pasa y pasa siempre tan igual. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar amor El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tuvieras ido sería tan feliz Maradona y Serre Producciones Rico Calma De Marte Luisito García Parativo, cariño No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar amor El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tuvieras ido sería tan feliz Si no tuvieras ido sería tan feliz Si no tuvieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti ¡Gracias!